Provincia mía, sábados de 13 a 15 por LB7, 102.7 FM y 9.30 AM. Provincia mía, con la conducción de Gonzalo Zoraire. Creo que pensamos... Desde Tucumán, para todo el mundo. Por www.lb7.com.ar Atención San Pedro de Colarao. El Centro Cédico Cultural te espera con diferentes actividades durante agosto, totalmente gratuitas, para que puedas disfrutar de un nuevo lugar. Espacio saludable todos los martes y jueves a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, talleres de arte para niños, de talabartería, clases de canto, cuentos para jugar y los mejores espectáculos en vivo todos los sábados desde las 18 horas. Bichote, hashtag Rodado20, Sacha Copla. Ingresá en almamusic.ar para conocer toda la agenda. Te esperamos en el Centro Cívico Cultural. San Pedro de Colarao te espera con las mejores actividades. Vení a Dos Pozos. Turismo Activo, Campamento, Mountain Bike, Traiki. Informes al 3814-45-3244 o 3815-8308-89. Seguinos en Instagram RefugioDos Pozos. E-mail sanpedrodecolalao.gmail.com. Dos Pozos. Turismo Activo. Sol de Perú. Un lugar lleno de vida, color y sabor. Proba nuestra verdadera gastronomía peruana. Horarios de atención de miércoles a sábados de 20.31, sábados y domingos de 13 a 15.30. Hace tu pedido al WhatsApp 3813-003258. Las Piedras 956. Sol de Perú. Corralón Belgrano. Corralón Belgrano. Avenida Belgrano y Ejército del Norte. Todo para la construcción. Corralón Belgrano. Precios imbatibles. Mejoramos cualquier presupuesto. Corralón Belgrano. Avenida Belgrano y Ejército del Norte. Teléfono 3815-902-000. Corralón Belgrano. Fito Park. Llega a Tucumán. Con su tour. El amor. 30 años después del amor. 9 de noviembre. Club Central Córdoba. A la venta en Tiquetec. Produce 300. Midgar Beer House. Ofrecemos variedad en desayunos, meriendas y almuerzos. Especialidades sin tag con todos los cuidados necesarios. Gran variedad. En Midgar te podés sentir tranquilo y venir a disfrutar un momento con amigos o en familia. Midgar Beer House. Valcarce 109. Horarios de atención de 7.30 a 21 horas. Encontrarnos en Instagram como MidgarRestoBeer. La mejor comida está en la Quinta Ciudadela. Menú económico de lunes a viernes al mediodía. Gran variedad en pizzas, sándwich, minutas, salón o delivery. Visítanos en Avenida Roca 1909. Teléfono 420-2465 y 3815-1365-94. Encontrarnos en pedidos ya como La Quinta Ciudadela. PFA Seguridad Privada. Trayectoria, vocación, perseverancia y autocontrol. Contamos con personal profesional en prácticas de artes marciales. Cuidamos lo más valioso, tu familia. Custodiamos todo tipo de objetivos, consorcios, barrios privados, comercios. PFA Seguridad Privada. Teléfono 3815-8373-11. O entra en www.pfa.com.ar. Babasónicos, viernes, primero de diciembre, 22 horas. Babasónicos, Central Córdoba, microestadio, su crédito. Produce crack, cc, tucuman.ar. Creo que pensamos que era la vida de la vida de la vida. Algo natural, pero no es en vano, esta vez, esta vez. Nos dijimos tanto que no sé si fue real. Sos todo lo que voy. Gente querida, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Provincia Mía. Sábado 19 de agosto del 2023. Programa número 65 de esta temporada. Segunda temporada ya. Así que, bueno, comuníquense vía WhatsApp al 381-4438-522. Estamos en vivo por el B7, AM930, FM102.7, en duplex por Radio Horacio Guaraní. Y en repetición los domingos de 13 a 15 por FM Láser. Mi nombre es Gonzalo Zoraire. Nati Pérez en la mesa de sonido. Los vamos a acompañar con la mejor música y todas las novedades del movimiento musical. Síganos ahí, escriban, pidan sus canciones. Creo que pensamos que era algo natural, pero no es en vano. Esta vez, esta vez, nos dijimos tanto que no sé si fue real. Sos todo lo que voy a ver. Me volví una máquina que hace latir a este corazón. Me volví una automata que hace latir a este corazón. Provincia mía. Me volví una máquina que hace latir a este corazón. Me volví una máquina que hace latir a este corazón. Busco tu voz, viajo de noche, hacia el sol, de tu mirada, guía de amor. Y es que mi alma ya te encontró, y en mi guitarra vive tu voz. Música Llego bailando, y no está el sol, dame el remanso, de tu sexo amor. Música Quiero tu risa, luz de oración, y es que mi alma ya te encontró, y en mi guitarra vive tu voz. Música Tiene tu nombre, mi corazón. Música 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 Aunque sufra mi corazón, no dejaré de querer a mi amor. Música 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 Sábados de 13 a 15 por LB7, 102.7 FM y 9.30 AM. Provincia Mía, con la conducción de Gonzalo Zoraire. Desde Tucumán para todo el mundo. Sábados de 13 a 15 por LB7, 102.7 FM y 9.30 AM. En noches de luna, San Félix te acuna. Cánticos salvajes evocan tus sones. ¡Qué libres hoy vuelan en rondos bregones! ¡Ejo, oeo, 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 oeo! ¡Y allí ya! ¡Eo, oeo, oeo, oeo! Y mantras sagrados que se hayan perdidos. reviven ahora en nuevos caminos canto de silencio, chacarera mota árbol legendario que el tiempo se brota sombras de la noche hacen renacer las nubes oscuras, las penas de ayer la blanca verdad ya se desvanece con sangre de clavos restrita florece eleva tu canto, mota chacarera tu color de piel en tu bombo suena canto de silencio, chacarera mota árbol legendario que el tiempo se brota provincia mía si tus ojos no me ven creo que muero por vos al amanecer esta noche cantaré mi desventura por vos mi florecer en tus ojos vi a tu amor venir bailando por vos a mi corazón esta noche soñaré que soy el dueño de tu querer alfarero yo seré voy despacito por vos a tu buen querer mi destino construiré será a tu lado sin vos yo me marcharé dulces aguas y si hay tormenta por vos yo la cruzaré esta noche soñaré que soy el dueño de tu querer provincia mía la esperanza vive en mi como los caminos de ayer la distancia me hizo feliz la soledad me va bien aunque a veces quiero despertar una mañana junto a ti la esperanza me hizo feliz la esperanza vive en mi como los caminos de ayer la esperanza vive en mi la distancia me hizo feliz la soledad me va bien la esperanza vive en mi aunque a veces quiero despertar una mañana junto a ti me iré me iré despacio por ahí donde el viento mi lamento llevará no habrá distancias para ti en mis ojos en tus ojos en tus ojos en mis ojos vivirás en tus ojos en tus ojos en tus ojos como los caminos de manera y en tus ojos y en tus ojos ayudé a mi tu corazón de ayer y ahora solo quiero volverte a ver y mi mundo detener me iré despacio por ahí donde miento mi lamento llevará no habrá distancias para mí en mis ojos en tus ojos en mis ojos vivirás me iré despacio por ahí donde viento mi lamento llevará no habrá distancias para mí en mis ojos en tus ojos en mis ojos vivirás en mis ojos vivirás tu corazón cálculo女 no habrá distancias para mí no habrá distancias para mí no habrá distancias para mí No puedo culpar a mi corazón, a mi corazón Tiene picardía y mucha razón, mucha razón Sabes que te quiero y no dejaré de comerte a pesos cuando no es de tu mujer Esta negrita solo quiere amor, solo quiere amor Y tus lindos ojos le piden candor, le piden candor Siempre te busco por donde estés, pero casarme no lo voy a hacer Carnaval, carnaval Disfruta la vida puro carnaval La serpentina y la noche azul Cantaremos juntos que viva el amor, que viva el amor Esta negrita solo quiere amor, solo quiere amor Y tus lindos ojos le piden candor, le piden candor Siempre te busco por donde estés, pero casarme no lo voy a hacer Carnaval, carnaval Entre la harina te voy a pillar, te voy a pillar Ingratas miradas nos verán bailar Pero al lado tuyo nada importará, ni me importará Carnaval, carnaval Disfruta la vida puro carnaval La serpentina y la noche azul Cantaremos juntos que viva el amor, carnaval, carnaval Entre la harina te voy a pillar, te voy a pillar Ingratas miradas nos verán bailar Pero al lado tuyo nada lo podrá, ni me importará Así será Provincia Mía Provincia Mía Con la conducción de Gonzalo Zoraire Creo que pensamos Desde Tucumán para todo el mundo Por www.lb7.com.ar Atención San Pedro de Colorado El Centro Cédico Cultural te espera con diferentes actividades durante agosto totalmente gratuitas para que puedas disfrutar de un nuevo lugar Espacio saludable todos los martes y jueves a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde talleres de arte para niños De talabartería, clases de canto, cuentos para jugar y los mejores espectáculos en vivo todos los sábados desde las 18 horas Bichote Hashtag Rodado 20 Satcha Copla Ingresa en almamusic.ar para conocer toda la agenda Te esperamos en el Centro Cédico Cultural San Pedro de Colorado te espera con las mejores actividades Vení a dos pozos Turismo Activo Campamento Mountain Bike Traiki Informes al 3814 45 32 44 O 3815 830 889 Seguinos en Instagram Refugio 2 Pozos E-mail Sanpedro de Colalao Arroba gmail.com Dos pozos Turismo Activo Sol de Perú Sol de Perú Un lugar lleno de vida, color y sabor Probá nuestra verdadera gastronomía peruana Horarios de atención de miércoles a sábados de 20.31 Sábados y domingos de 13 a 15.30 Hace tu pedido al WhatsApp 3813 003258 Las Piedras 956 Sol de Perú Corralón Belgrano Avenida Belgrano y Ejército del Norte Todo para la construcción Corralón Belgrano Precios imbatibles Mejoramos cualquier presupuesto Corralón Belgrano Avenida Belgrano y Ejército del Norte Teléfono 3815 902 000 Corralón Belgrano Fitopar Llega a Tucumán Con su tour El amor 30 años después del amor 9 de noviembre Club Central Córdoba A la venta en Tiquete Produce 300 Midgar Beer House Ofrecemos Variedad en desayunos Meriendas y almuerzos Especialidades Sintac Con todos los cuidados necesarios Gran variedad En Midgar te podes sentir tranquilo Y venir a disfrutar un momento con amigos o en familia Midgar Beer House Valcarce 109 Horarios de atención de 7.30 a 21 horas Encontrarnos en Instagram como Midgar Resto Beer La mejor comida está en la Quinta Ciudadela Menú económico de lunes a viernes al mediodía Gran variedad en pizzas, sándwich, minutas, salón o delivery Visítanos en Avenida Roca 1909 Teléfono 420-2465 y 3815-1365-94 Encontrarnos en pedidos ya como La Quinta Ciudadela PFA Seguridad Privada Trayectoria, vocación, perseverancia y autocontrol Contamos con personal profesional en prácticas de artes marciales Cuidamos lo más valioso, tu familia Custodiamos todo tipo de objetivos, consorcios, barrios privados, comercios PFA Seguridad Privada Teléfono 3815-8373-11 O entra en www.pfa.com.ar Babasónicos Viernes 1 de diciembre 22 horas Babasónicos Central Córdoba Microestadio Subcrédito Produce crack CC Tucumán.ar Este corazón Este corazón Que muere por tus manos Por tan solo una mirada Que me puedas ofrecer Este corazón Reclama por tu mirada Por tan solo una palabra Continuamos esta tarde hermosa en San Miguel de Tucumán En duplex por Radio Horacio Guaraní Desde LB7 y en repetición por FM Láser Vamos a tener todas las novedades Recuerde Mariana Día del Niño Tenemos rodado 20 En vivo a las 5 de la tarde En San Javier Y en simultáneo En El Cadillal Entrada libre y gratuita Arte circense Para poder disfrutar Con los niños en familia Días de las infancias A partir de mañana A las 5 de la tarde En el Amfiteatro Los Tucutucu del Cadillal Y en el Amfiteatro de San Javier Y quiero invitarlos también este lunes Lunes próximo a San Pedro de Golada Donde también se va a repetir La actuación de rodado 20 En el Centro Cívico Cultural A partir de las 18 horas Quedan todos invitados Bueno, siguen las temporadas en San Pedro Pueden ver la agenda en almamusic.ar Este corazón que suspira por tus brazos Por tan solo un dulce beso que me puedas ofrecer Este corazón se enloquece con tu presencia Y se muere solitario cuando tú no estás Este corazón que vive enamorado Y que sueña con tenerte siempre a mi lado Provincia Mía Se fue Esa mujer que no levantó su voz Que soportó callada, que se rindió Que a vivir con migajas se acostumbró Ya no está aquí Ya despertó Hoy sé No vales nada Y qué desperdicio fue Y me pregunto de quién me enamoré Te miro y ya no siento frío ni calor Hasta mi piel Ya te olvido Y te dice adiós Hoy me siento valiente Puedo mirarte de frente Puedo decirte sin miedo no Ya no me siento obligada A darlo todo por nada Para que te vea más fuerte a vos Ayer Fui de tu juego solo una ficha más Que alimentó tu ego y virilidad Y abandoné mi vida y dejé de ser Lo que antes fui Solo por ti Y tú Tan seguro de ti, tan fenomenal Quien te ve desde afuera imaginará Que he sido afortunada al tenerte aquí Pero hoy sabrás Que no es así No, no es así Y ya no vuelvo a mirar al pasado Hoy te dejo todo y me voy de tu lado Te dejo el dolor, la mentira, tu engaño Decido por mí Y te vas al carajo Hoy me siento valiente Puedo mirarte de frente Puedo decirte de nuevo no Ya no me siento obligada A darlo todo por nada Y esta farsa se acabó No, no me siento ¿Qué te has ido y no has vuelto? Es verdad Pero en cambio yo he quedado Encarcelado sin libertad Donde miran tus ojos sin mi voz Y mis manos solo lluvia En las notas sin tu amor Es mentira que te has ido Es mentira nuestro olvido Si la vida me mostrara Que aún existe otro camino Si la vida me enseñara Es posible Otro destino Me abrazaría A esa ilusión Oh, araya Oh, araya Que te has ido y no has vuelto Es verdad Pero en cambio yo he quedado Encarcelado sin libertad Donde miran tus ojos sin mi voz Y mis manos solo lluvia En las notas sin tu amor Es mentira que te has ido Es mentira nuestro olvido Si la vida me mostrara Que aún existe Que aún existe Otro camino Si la vida me enseñara Que es posible Otro destino Que abrazaría A esa ilusión Provincia mía Hoy empecé de nuevo Dejé de batallar contra mí Si casi ni me acuerdo Los motivos Las razones Que no me dejaban ser feliz Hoy empecé de nuevo La oscuridad desapareció Abriendo puertas y ventanas Entre el sol Cada mañana Dando fuerzas Para así poder seguir Siempre estuvieron a mi lado Aquellas voces del pasado Lo triste fue ya superado Luchando con valor Miro hacia afuera Y puedo ver Que empieza un nuevo amanecer Y las heridas del ayer Se van curando La vida es linda pa' vivir De nuevo puedo sonreír Brillar, cantar y así bailar Al compás de esta milonga Hoy empecé de nuevo Hoy empecé de nuevo Hallé la fuerza dentro de mí Soltando historias ya pasadas Hoy estoy empoderada Bien dispuesta Y decidida a ser feliz Siempre estuvieron a mi lado Aquellas voces del pasado Aquellas voces del pasado Lo triste fue ya superado Luchando con valor Miro hacia afuera Y puedo ver Que empieza un nuevo amanecer Y las heridas del ayer Se van curando La vida es linda La vida es linda pa' vivir De nuevo puedo sonreír Brillar, cantar y así bailar Al compás de esta milonga Provincia mía Provincia mía ¿Qué te has ido y no has vuelto? Es verdad Pero en cambio yo he quedado Encarcelado sin libertad Donde miran tus ojos sin mi voz Y mis manos solo lluvia En las notas sin tu amor Es mentira que te has ido Es mentira nuestro olvido Si la vida me mostrara Continuamos en Provincia Mía Bueno, entrevista con Mavi Díaz En un ratito nada más Que estuvimos hablando en la Radio Nacional de Buenos Aires Nos va a contar acerca de esta nueva recopilación Que rescató de su padre La tercera edición ya del querido Hugo Díaz Y vamos a compartir nada más y nada menos Que con todos ustedes La palabra de Mavi Díaz Directora de Radio Nacional Argentina Y bueno, contándoles, invitándoles para hoy Que va a estar por Santiago del Estero Y bueno, un detalle La entrevista ahora Seguimos acá en Provincia Mía Con una invitada de lujo Como lo habíamos anunciado ya Estamos con nada más y nada menos Que con Mavi Díaz ¿Cómo estás, Mavi? Bienvenida Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto conversar contigo Aquí, muy bien Estamos en directo por LB7 Y Radio Horacio Guaraní Desde San Miguel de Tucumán En Duplex para Buenos Aires Bueno, esta antología Contame cómo surge Ya viene programándose Y bueno, extraer obras de otros tiempos Al presente Bueno, es una colección Que nosotros comenzamos Hace 15 años justamente A investigar, a buscar A tratar de recopilar La inconmensurable obra de Hugo Díaz Que no deja de sorprendernos Por su cantidad y su calidad En el año 2009 sacamos los volúmenes 1 y 2 El 3 no los sacamos Y ahora cuento por qué En el año 2012 sacamos el 4 y el 5 Y nos quedaba este 3 Sigue la colección O sea, vamos a seguir sacando antologías Pero esto completa El volumen 3 No lo sacamos en su momento Porque nos faltaba Según lo que nosotros creíamos Una obra Que era una versión de La Comparsita De los años 50 Pero en la búsqueda De esa versión Primigenia de La Comparsita Aparecieron 31 canciones Entonces Fue recopilarlas Fue investigar de dónde venían Los años que habían sido grabadas Porque de muchas teníamos los audios Pero no teníamos mucha información Así que bueno Fue todo un trabajo antropológico Detectivesco Llegar a concretar esto Y después de restauración Porque los audios venían de fuentes De dispar calidad Así que hubo que hacer Todo un trabajo de restauración Y bueno Y por fin el 10 de agosto Que es el cumpleaños de Hugo Díaz Que salió esta antología En formato físico Y en digital también Me decís Encontrás 31 canciones ¿En qué formato? ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? Bueno Para empezar Trabajo con Germán Dominice Que es un coleccionista Que con él Estamos trabajando desde el comienzo Para recopilar toda la obra Hay toda una red Entre los que son coleccionistas Que son unos nerds Y que saben perfectamente La necesidad que tiene un coleccionista Cuando le falta una pieza de su colección Son muy solidarios Y así fue como Con discógrafos Y coleccionistas del mundo Pudimos alcanzar todo este material Que también tiene que ver con eso Muchos de formatos muy antiguos De discos de pasta Que llevaban 50, 60 años Sin sonar O sin haberse escuchado O sea La verdad que el trabajo fue muy No hubo un método Porque en realidad Ni siquiera sabíamos Cuántas canciones había ¿Viste? En esa época Porque esto responde Al periodo entre 1953 y 1966 Que completaría la primera parte De la antología El volumen 1 y 2 Así que bueno Compras que hicimos por internet A coleccionistas del mundo Revolver mucho En los museos En los centros de musicología Por ejemplo acá en la Ciudad de Buenos Aires En la Biblioteca Nacional En la Biblioteca del Congreso Con coleccionistas privados Bueno, las fuentes Fueron numerosas Desde donde fuimos buscando Y encontrando el material Para poder restaurarlo Y darle vida Un trabajo enorme Que están haciendo Y bueno Y la verdad que Llama mucho la atención Sobre todo De poder seguir trabajando En el tiempo Con una personalidad Muy exquisita Lo que fue ¿No? En esta En su carrera ¿Qué te diría hoy? Por ejemplo Bueno, creo que estaría Orgulloso y contento Y sobre todo Porque hemos descubierto Aún hubo días Perdón Que no Que en los discos Con unos repertorios Que no están En ninguno de sus discos Que hemos conocido Porque por ejemplo Es una época En la que Él ha viajado mucho Y ha tocado Con mucha gente diversa Ha grabado Para muchos sellos Distintos Porque fue la época De los viajes A Europa Muchos viajes a Europa Mucho contacto Con otros artistas Y las canciones Que contiene Este volumen 3 Que le llamamos El tesoro escondido Son muy variadas Hay música Latinoamericana Hay bolero Hay yenca Hay música De Bolivia Hay bossa nova O sea Un montón de cosas Que mi papá Solía tocar en vivo Muchas veces Pero que no sabíamos Que él las había grabado Hay música con orquesta Digo Es un volumen Muy interesante Por lo ecléctico De su contenido Y además Porque también Vamos haciendo Un recorrido Entre el final De los 50 Al comienzo De los 60 Los cambios En métodos De grabación La aparición Del magnetofón Cuando se empieza A grabar en cinta Y bueno Todo esto Es como sumergirse En un viaje En el tiempo Y acompañar Una época De nuestra vida Gloriosa para el folclore Y para la música En general Un trabajo Para la historia De la música Realmente Bueno Mavi Todo disponible En las plataformas digitales Desde el 10 De agosto Fecha de natalicio También además Y bueno La última pregunta Ya sabemos Que estás con muchas actividades La gestión Como ya se cumple Una etapa De esta gestión Que llevas a cabo Acá en Radio Nacional Contame Que te Que deja Y que Y que Te falta Por hacer Bueno La gestión Realmente Ha sido Difícil Al comienzo Pero nos hemos aprendido A reinventar Como creo que Todos los medios De comunicación En cómo generar contenidos En cómo salir al aire Cuando no se podía Salir a la calle La verdad Que teniendo 49 hermanas Radios hermanas En todas las emisoras Hemos ido triangulando Donde no había COVID Donde había operadores Que estaban sanos Bueno Hemos aprendido todos Creo que incluso Hasta la gente Que lleva toda la vida En la radio Hemos tenido que aprender Nuevos lenguajes Nuevas maneras Bueno Y respecto a la folclórica En particular Yo estoy muy orgullosa De la gestión Porque creo que Hemos abierto las puertas De la radio Para todos Y todas Los y las músicas Que hay en todo el país Tanto nuevos Artistas Creadores Y creadoras Que encuentran En esta casa El único lugar A veces De difusión De su música Porque lamentablemente Siempre miramos Para afuera Y no para adentro Y creo que aquí También una de las cosas Importantes Es que con todo el respeto A quienes son Los y las Faros Columnas vertebrales De nuestra música popular Tanto del folclore Como del tango Hemos abierto A las nuevas músicas Y ha hecho Que creciera mucho La franja etaria Entre 30 y 50 años Porque esta era Una radio Más bien de gente mayor Y sin embargo Tenemos conductores Muy jóvenes Que además de conductores Son quienes se encargan De pescar y traer Las músicas De sus regiones Aquí Entonces tenemos Nuevo cancionero Litoraleño Nuevo cancionero Cuyano Nuevo cancionero Del NOA Nuevo cancionero De la Patagonia Y creo que es muy importante Para una radio pública Dar el servicio Porque somos un servicio Para que los artistas Y las artistas Tengan un espacio Donde compartir Donde difundir su obra Y es Es la responsabilidad De un medio público Y creo que la hemos estado Cumpliendo con Con amor Con ganas Y aprendiendo un montón También de lo De lo nuevo que hay En nuestro país Y por supuesto También Como pasa lo de mi papá ¿No? O sea Rindiendo grandes homenajes A personas Que son destacadas Y que viven en el recuerdo Y también a grandes olvidados De la música popular Y el federalismo Porque ahí lo tenemos Al Coqui Sosa En Tucumán Que sale ¿No? Desde ahí Y la verdad que Que bueno Que bueno que eso Y los escenarios ¿Te esperan? Bueno sí Ahora me voy Este fin de semana Vamos a estar en Santiago del Estero Por varios motivos Uno es que vamos a hacer Estuvimos haciendo con la antología Unas escuchas Hicimos una en Buenos Aires Y fue muy exitosa Compartir Como no es un artista vivo Exponemos el disco Vamos Yo voy contando un poco Pasamos unos videos Que estamos armando Un documental también Entonces vamos a hacer Lo mismo en distintas provincias Así que Este sábado Lo vamos a hacer En Santiago del Estero En el marco De la fiesta De la abuela Carabajal También voy a tocar También voy a tocar con la Folkis Vamos a estar ese fin de semana Tocando ahí En el Quincho Viernes El sábado Invitadas de Demi En la fiesta del violinero El domingo también Ahí en el Quincho Así que bueno Y después tenemos Unas fechas Una gira por la costa Argentina El fin de semana A largo de octubre Y el 4 de noviembre Presentamos nuestro disco Malamba Que sale el 21 de septiembre Lo presentamos En Orrondemán Aquí en el Abasto En Buenos Aires Y bueno Y también planeamos Una girita Con nuestro disco nuevo En el verano Una agenda súper cargada Voy a tener que ir a Santiago Este fin de Así que bueno Ustedes ya saben Los que quieran A dos horas Estamos de Santiago del Estero Menos en auto Así que bueno Gracias Mavi Un placer realmente Por tu tiempo Y la verdad que Te deseo lo mejor Bueno Muchas gracias Y les esperamos Si están cerquita Vecinos tucumanos Vengan a abrazarnos A escuchar con nosotras El disco de papá Que está buenísimo Y es muy lindo Escucharlo colectivamente Es muy lindo Compartir eso con ustedes Así que esperamos Que se acerquen Un material muy rico Gracias a ustedes Seguimos en Provincia Mía Por ti pierdo el sombrero Y la cabeza Los papeles Las cuentas Las certezas Por ti este corazón Que te adivina Por ti esta adicción A la pereza Por ti Y pierdo los puntos Y las comas Los archivos Los lunes La tristeza Por ti esta colección Que me lo tengo decidido Yo me muero por ti Las facturas Las facturas La agenda Los deberes Por ti no duelen tanto Las verdades Por ti Me has decidido Que me quieres Yo me muero por ti pero contigo, yo me muero por ti, pero contigo, y se me han vuelto loco, se han cortado los dos sentidos, mira como te buscas mi loco corazón, créeme, no tengo decidido, yo me muero por ti, pero contigo, yo me muero por ti, pero contigo, ya, se va la primera. Provincia Mía Provincia Mía Provincia Mía Provincia Mía Provincia Mía ¡A ver ese lombito! A 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 ver ese lombito! Y sé que volverás a mí, anda dímelo, tú sabes muy bien, sé que me darás tu amor. Sé que por las noches aún extrañas el candor de nuestras bocas, y que esperas cada día despertarte junto a mí. Sabes bien que sos todo para mí, sabes que aquí estoy por vos. Como sale el sol a regalar su luz, vengo a reclamar tu amor. Y aunque no se pare de distancia, sé que hay fuego en esta historia. No se apaga por los vientos que te traen hacia mí. Fuego de la noche a la mañana, que se enciende en mi ventana, y me quema en tu mirada. Fuego de la noche a la mañana, y esa luz en mi ventana, me despierta con el sol, lejos de ti. Fuego de la noche a la mañana, y esa luz en mi ventana, me despierta con el sol. ¡Fuego de la noche a la mañana! Fuego de la noche a la mañana, y esa luz en mi ventana, me despierta con el sol. Fuego de la noche a la mañana, y esa luz en mi ventana, me despierta con el sol. Fuego de la noche a la noche a la mañana, y esa luz en mi ventana, me despierta con el sol. Fuego de la noche a la mañana, y esa luz en mi ventana, me despierta con el sol. Ocho de la noche a la mañana, y esa luz en mi ventana, me despierta con el sol. Y la noche a la mañana, y esa luz en mi ventana, me despierta con el sol. Oh, Pueblo. Provincia Mía, sábados de 13 a 15 por LB7, 102.7 FM y 9.30 AM. Provincia Mía, con la conducción de Gonzalo Zoraire. Desde Tucumán para todo el mundo, por www.lb7.com.ar LB7 es la radio más escuchada de Tucumán. LB7 es la primera en audiencia. Gracias a ustedes, nuestros fieles oyentes, por acompañarnos, por su confianza y fidelidad. LB7, ahora más que nunca, la primera del norte argentino. Este domingo, vivi el Día de la Niñez junto a LB7. Preparate, adivina adivinador. Domingo 20 de agosto, de 9 a 12. Ponele sonrisas, diversión, a la mañana del Día de la Niñez, junto a LB7. Te esperamos para vivir un domingo único, desde las 9 de la mañana, por LB7. Este martes, opcional con la Gaceta. Super Colorín, un libro de 72 páginas para que los niños se diviertan pintando. Este martes, a 2.300 pesos, opcional con la Gaceta. Reserva tu ejemplar. La Gaceta está con vos. LB7 Radio Tucumán, Radiodinámica. Y el grupo Tejiendo Sonrisas, preparamos una jornada solidaria. El próximo sábado, 26 de agosto, en Plaza Alberti, a las 15.30. Participa y ayuda con lanas para tejer mantas y gorros. También lo puedes hacer tejiendo cuadraditos de 35 por 35 y acercarlas a la plaza. Participa, habrá premios. Pasaremos juntos una tarde de amor, empatía y solidaridad. Sumate, te esperamos en Plaza Alberti y compartirás una obra de amor junto a Tejiendo Sonrisas. LB7, siempre, junto a su gente. Ponemos corazón en todo. Descubrí los sonidos y las historias que hacen vibrar Tucumán. Durante el invierno 2023. Durante el invierno. LB7, Radio Tucumán. Te acompañamos todo el día. LB7, Radio Tucumán. Atención San Pedro de Colarao. El Centro Cídico Cultural te espera con diferentes actividades durante agosto, totalmente gratuitas, para que puedas disfrutar de un nuevo lugar. Espacio saludable todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. Y a las 3 de la tarde, talleres de arte para niños. De talabartería, clases de canto, cuentos para jugar y los mejores espectáculos en vivo todos los sábados desde las 18 horas. Bichote, hashtag, rodado 20, Sacha Copla. Ingresa en almamusic.ar para conocer toda la agenda. Te esperamos en el Centro Cídico Cultural. San Pedro de Colarao te espera con las mejores actividades. Vení a Dos Pozos. Turismo Activo. Campamento. Mountain Bike. Traiki. Informes al 3814-4532-44 o 3815-8308-89. Seguinos en Instagram RefugioDosPozos. E-mail sanpedrodecolalao.gmail.com Dos Pozos. Turismo Activo. Sol de Perú. Un lugar lleno de vida, color y sabor. Probá nuestra verdadera gastronomía peruana. Horarios de atención de miércoles a sábados de 20.30 a 1. Sábados y domingos de 13 a 15.30. Hace tu pedido al WhatsApp 3813-003258. Las Piedras 956. Sol de Perú. Corralón Belgrano. Avenida Belgrano y Ejército del Norte. Todo para la construcción. Corralón Belgrano. Precios imbatibles. Mejoramos cualquier presupuesto. Corralón Belgrano. Avenida Belgrano y Ejército del Norte. Teléfono 3815-902-000. Corralón Belgrano. FitoParks. Llega a Tucumán. Con su tour. El amor. 30 años después del amor. 9 de noviembre. Club Central Córdoba. A la venta en Tiquetec. Produce 300. Midgar Beer House. Ofrecemos variedad en desayunos, meriendas y almuerzos. Especialidades sin tag con todos los cuidados necesarios. Gran variedad. En Midgar te podés sentir tranquilo y venir a disfrutar un momento con amigos o en familia. Midgar Beer House. Valcarce 109. Horarios de atención de 7.30 a 21 horas. Encontrarnos en Instagram como Midgar Resto Beer. La mejor comida está en la Quinta Ciudadela. Menú económico de lunes a viernes al mediodía. Gran variedad en pizzas, sándwich, minutas, salón o delivery. Visítanos en Avenida Roca 1909. Teléfono 420-2465 y 3815-1365-94. Encontrarnos en pedidos ya como La Quinta Ciudadela. PFA Seguridad Privada. Trayectoria, vocación, perseverancia y autocontrol. Contamos con personal profesional en prácticas de artes marciales. Cuidamos lo más valioso, tu familia. Custodiamos todo tipo de objetivos, consorcios, barrios privados, comercios. PFA Seguridad Privada. Teléfono 3815-8373-11. O entra en www.pfa.com.ar. Babasónicos, viernes primero de diciembre, 22 horas. Babasónicos, central Córdoba, microestadio, su crédito. Produce, crack, cc, tucumán.ar. Continuamos. CPE sweetens. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quiero invitarlos también este lunes, lunes próximo a San Pedro de Golagá, donde también se va a repetir la actuación de Rodado 20 en el Centro Cívico Cultural a partir de las 18 horas. Quedan todos invitados, bueno siguen las temporadas en San Pedro, pueden ver la agenda en almamusic.ar Quedan todos invitados, lunes próximo a San Pedro de Golagá, donde también se va a repetir la actuación de Rodado 20 en el Centro Cívico Cultural a partir de las 18 horas. Música 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 Provincia Mía Este corazón que muere por tus manos, por tan solo una mirada que me puedas ofrecer Música Este corazón reclama por tu mirada, por tan solo una palabra que me puedas ofrecer Este corazón que vive enamorado, y que sueña con tenerte siempre a mi lado. Música Este corazón que muere por tu boca, por tan solo una caricia que me puedas ofrecer Música Música Este corazón que suspira por tus brazos, por tan solo un dulce beso que me puedas ofrecer Música Música Este corazón se enloquece con tu presencia, y se muere solitario cuando tú no estás Este corazón que vive enamorado, este corazón que vive enamorado, y que sueña con tenerte siempre a mi lado. Música 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 Yendo para el baile yo te vi llegar, ay mi negra tucumana, ven y vamos a bailar Música 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 Cuerpo sediento te mira en amor Ay mi negra tucumana te entrego toda mi pasión Siento tu figura, tu dulce mirar Ay mi negra tucumana nunca te he dejado Ay na 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 Con tu zarameo me quieres bañar Con mi zapateo te he de conquistar Ay mi tucumana me has enamorado Vamos pa' mi rancho Que estoy en mi hogar Provincia mía Por las calles sales a correr Cada vez que llueve o sale el sol De tus ojos bebo yo la miel De tus manos siento el calor Entre tantas cosas que pasé La mejor fue que llegaste tú Hoy mi mundo vuelve a florecer Sentimientos llenos de amor Tu corazón transmite todo lo que yo quiero sentir Mi libertad Mi libertad hoy la comparto junto a ti Mi libertad hoy la comparto junto a ti Yo estoy junto a ti No, no, no Tu mirada nueva para mí Como luna del amanecer Que se esconde y vuelve a salir Cuando tus ojos me quieren ver Tu corazón Transmite todo lo que yo quiero sentir Mi libertad hoy la comparto junto a ti Tu corazón Transmite todo lo que yo quiero sentir Mi libertad hoy la comparto junto a ti Mi libertad hoy la comparto junto a ti Provincia mía Yo no sé Que buscas en tus intenciones Al pedir perdón Yo no sé Si siento el arrepentimiento De tu corazón Yo no sé Si tú querías que cambiara Con tu proceder Yo no sé Si estaba escrito que lo nuestro no podía ser Pero estoy segura que no ha sido por mí Hace tiempo que lo presentí Falsedad Falsedad En casi todas tus promesas Solo hay falsedad Falsedad Diciendo que eres el consuelo de mi soledad No dirás nada más No dirás nada más En lo profundo de tus ojos Solo hay falsedad Falsedad Con ella destruiste toda mi felicidad Pero estoy segura que no ha sido Por mí Por mí Hace tiempo que lo presentí Falsedad En casi todas tus promesas Solo hay falsedad Falsedad Diciendo que eres el consuelo de mi soledad No dirás nada más No dirás nada más En lo profundo de tus ojos Solo hay falsedad Falsedad Con ella destruiste toda mi felicidad Falsedad En casi todas tus promesas Solo hay falsedad Falsedad Diciendo que eres el consuelo de mi soledad No dirás nada más No dirás nada más En lo profundo de tus ojos Solo hay falsedad Falsedad Con ella destruiste toda mi felicidad Provincia Mía Quiero mi vida Ven Que esta canción Llegue a tu oído Quizás recién Comprenderás Que no te olvido Ven junto a mí Que mucho tiempo Huyas sufrido Lejos de ti Solo penando Yo he vivido Ven pronto junto a mí Guaña de mi ser Guaña de mi ser Que mañana O no te tengo El rancho Que te ofrecí Allí juntos Los dos En mi taragüí Volverá a renacer El cariño Que te di Si me dejas Me ausentaré Ver yo Cuya morena Porque tal vez He de morir Con mucha pena Recordarás El día aquel Que me jurabas Cariño fiel Y entre tus brazos me estrechabas, me empronto junto a mí, dueña de mi ser. Que engañado no te tengo el rancho que te ofrecí, allí juntos los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Me empronto junto a mí, dueña de mi ser, que engañado no te tengo el rancho que te ofrecí, allí juntos los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Provincia Mía Fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpa que la culpa es mía. Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a mí, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos. Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos. 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 Y si yo soy el culpable de lo que una vez dejamos, simplemente me hago cargo de lo que sutilmente de tus ojos se olvidaron. Cuando mi alma se hace grande la fragilidad se parte y mi corazón se hace distante. Provincia Mía, sábados de 13 a 15 por LB7, 102.7 FM y 9.30 AM. Provincia Mía, con la conducción de Gonzalo Zoraire. Creo que pensamos... Desde Tucumán, para todo el mundo. Por www.lb7.com.ar Atención San Pedro de Colalao. El Centro Cídico Cultural te espera con diferentes actividades durante agosto, totalmente gratuitas para que puedas disfrutar de un nuevo lugar. Espacio saludable todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. Y a las 3 de la tarde, talleres de arte para niños. De talabartería, clases de canto, cuentos para jugar y los mejores espectáculos en vivo todos los sábados desde las 18 horas. Bichote, hashtag, rodado 20, Sacha Copla. Ingresá en almamusic.ar para conocer toda la agenda. Te esperamos en el Centro Cídico Cultural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!